Estamos con el director de turismo de la Municipalidad de Paclín, el señor Pablo Sávez. Salude a la audiencia de la radio. Sí, buenos días a la audiencia de la radio. Como dijo ahora Néstor, soy el director de turismo de la Municipalidad de Paclín, Pablo Sabio. Bueno, ¿qué están haciendo acá en la jornada de escografía? ¿Qué es lo que les interesa, digamos, escuchar? En realidad venimos a exponer un poco sobre la experiencia que tuvimos con este evento natural, que fueron las lluvias de hace dos años atrás y la de este año, que afectó a gran parte del departamento Paclín. Y bueno, a contarle nuestra experiencia, a ver qué obras se van a seguir haciendo adelante, todo el reclamo social o el daño social que causó todo esto y las soluciones que se van dando de a poco. También venimos a exponer algunas gestiones que se fueron haciendo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y bueno, las soluciones más rápidas que uno puede ir dando, más allá de las obras que se deberían hacer, son las soluciones sociales, porque afectó a viviendas, afectó a casas de familias, por ahí que las dejó sin nada, así que tienen que volver a comenzar de cero. Bueno, ¿y qué obras, digamos, el turista llega a La Merced? Vamos a hablar directamente del turismo, ¿qué se puede visitar ahora? Y sí, si uno llega a La Merced, bueno, es lindo llegar y hacer base en la hostería municipal de La Merced, donde se cuentan con muy buena atención, muy buenas comidas. Y bueno, desde La Merced se pueden ir, por ejemplo, a los túneles de Paclín, a los famosos túneles de Paclín, que están insertos dentro de una vegetación muy particular, que es la selva de Yunga, donde se pueden apreciar en hogares, seviles, árboles muy grandes, digamos, y un verde muy particular, que quizás en otra parte de la provincia no se ve. Desde ahí también podemos ir hasta la ruina de la vieja iglesia de Amadores, que es patrimonio de la cultura de Catamarca, y que ahora, bueno, de alguna forma el municipio la está cuidando para poder incluirla dentro de un circuito turístico en el sur del departamento Paclín. Ahí cerquita nomás de Monte Potrero, también hacia el sur, se encuentra el segundo agrupamiento más grande de morteros de Catamarca, después del chincal de Quimibir, que, bueno, para ellos, para ver por qué están esos morteros ahí, qué función cumplían en aquella época, porque estamos hablando de la cultura aguada, estamos trabajando con la Escuela de Arqueología de acá, la Universidad de Catamarca, y ellos están haciendo los estudios de, bueno, por qué en esa zona, y si es que hay vestigio de que hubo algún hacendamiento ahí, también, viendo un poquito más al norte, podemos visitar de San Antonio, de Paclín, un lugar bellísimo, que es la perla escondida que tenemos nosotros, que se baja por una cuesta de silla muy particular, muy bonita, y bueno, se llega a ese pueblo como que se ha quedado en el tiempo, donde la gente todavía conserva sus costumbres de campo, y bueno, y después un poquito siguiendo hacia el norte, tenemos Balcosna, que es nuestra villa turística por excelencia, y que bueno, y que hace dos años atrás, lamentablemente, fue castigada por la naturaleza, y sufrió muchos daños, y a los cuales de a poco estamos tratando de darle soluciones, así que, pero bueno, los esperamos todo el año con el turismo de Paclín, para que disfruten de lugares muy lindos, muy mágicos que tienen. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, abundante la información, y bueno, vamos a estar visitando de cerca, así que vamos a andar por ahí viendo estos lugares. Muchísimas gracias, directo, los saludo para la audiencia de Radio Capital. Bueno, muy bien, muchas gracias a usted, y un saludo a toda la audiencia de Radio Capital. No quería olvidarme de Sumam, para el límite de Catamarca con Santa Rosa, un hermoso dique para navegar, para pescar, así que bueno, también los esperamos por ahí. Bueno, estaremos, seguiremos conversando, si Dios quiere, pronto vamos a andar por ahí. Adelante, Antonio.